Música Sean bienvenidos amigos de Turisteando por El Salvador, bienvenidos a una nueva ruta donde estoy impactado porque la verdad es que vamos a ver una de mis rutas favoritas, es la ruta del café. Así es y como tu decís la ruta del café es muy importante para nuestro país, El Salvador lo encontramos en los diferentes departamentos y ahora nos encontramos en la zona oriental específicamente en el municipio de Jucuapa que se encuentra en el departamento de Usulután. Y estamos en la finca El Porvenir donde vamos a ver todas esas actividades que usted puede venir a hacer con toda su familia, así es que ¿qué le parece si nos acompaña? Disfrutamos de esta bella vista. Compáñenos. Amigos de Turisteando por El Salvador nos encontramos con Carlos Ernesto Ramírez, el es administrador de la finca El Porvenir y otras 5 fincas más de la zona aquí en Jucuapa. Cuéntenos acerca del cultivo y el proceso del café que podemos encontrar aquí en la finca. Sí, buenos días. Este aquí el cultivo del café pues lo estamos manejando ecológicamente, no estamos en ningún insecticida. Qué bonito es alejarse un poco de la ciudad, venir a respirar aire puro que aquí y el paisaje es increíble. Cuéntenos acerca de los paisajes que podemos encontrar. Sí, aquí puede ser una belleza, usted entre más sube hacia el volcán pues usted ve a nivel nacional como el paisaje es tan chiquito, allí lo detecta todo. Quedamos bien cómodos. Lo importante es vivir la aventura y disfrutar. Tiene una belleza Santiago María, el Espino, en fin, alrededor. ¿Cuántos metros estamos sobre el nivel del mar? Aquí estamos ahorita en 1.200 y el copo está en 1.600. Estamos específicamente ahorita en el cerro El Tigre como le dicen. Esta pertenece ya a la cordillera del Tecapa con una vista panorámica 360, lindísima. Y hay muchas actividades que podemos hacer en familia, por ejemplo ya. Así es, se puede venir a acampar, disfrutar la naturaleza, sentarse, respirar aire puro. A nuestras espaldas se encuentra el volcán Chaparrastique, ahí lo pueden también disfrutar. Y bueno, una infinidad de actividades que se pueden realizar aquí. Pero nosotros tenemos que continuar nuestra ruta turística en la Ruta del Café. Así que, ¿qué les parece si nos vemos en nuestro próximo destino? ¡Vámonos! Bueno, y me encuentro aquí con Fernando Campos. Él es el administrador del Beneficio San Luis, acá en Moncagua. Cuéntenos exactamente, tenemos aquí a nuestro lado del frente, el área donde se hace el proceso seco o proceso de exportación. Explíquenos, tal vez, un poquito de forma detallada, qué se hace ahí con el café. Lo que hacemos es quitarle la cascarilla del pergamino, clasificarlo por medio de trilladoras, clasificarlo por medio de, por tamaño, en cribas, por catadores, que es una forma neumática y por sarandas densimétricas. Está la limpia de café en máquinas Sórtex. El beneficio produce café de media altura y estricta altura. ¿Cuántos quintales se producen al año este beneficio? Podría ser de 75 mil para arriba, me imagino. Para arriba podemos llegar a 100 mil y no hay ningún problema. Nos encontramos aquí en el departamento de control de calidad, siempre en el beneficio San Luis, aquí en Moncagua. Y me encuentro con Mardomo y con Adilio, quienes son los catadores, se le puede llamar así, y los que hacen las pruebas si el café está realmente bien. Cuéntenos acerca de cómo es el proceso de control de calidad aquí, paso por paso. Sí, paso por paso es de cuando ya viene de grano ya de bodega, entonces aquí lo tostamos, después lo molemos, ya pesamos 9 gramos para ponerle a cada taza, ya después ya cuando el agua está ya hirviendo, se le echa allí, para sentir ya el sabor de la calidad del café. Con el sabor del café, digamos, ¿qué van determinando? Aroma, cuerpo y acidez. Pero así como tenemos este café, está buena calidad, con buena acidez. Una vez ustedes lo han probado y dan helado bueno, ya se puede exportar. Sí, ya se puede exportar, sí, ya con el ok. Yo voy a dar mi helado bueno, pero tengo que dar mi ok, ¿le parece? Sí. Tengo que probar para ver si está bien, ok. Así que bueno, continuamos con más aquí en Turriciando por El Salvador, aquí en la ruta del café. Amigos de Turriciando por El Salvador, seguimos buscando y encontrando las maravillas que existen aquí en nuestro país, El Salvador, y nos hemos venido a Berlín, en el departamento de... Pusulutani, específicamente en La Casa Mía, un hostal muy lindo que contiene mucha historia en su interior. Así es que, ¿qué le parece si nos acompaña con este frito aquí en la ruta del café? ¡Vamos! Bueno y estamos aquí en La Casa Mía, en un hotel donde Rafael Rivera es el propietario de este lugar, pero qué tal como está antes que nada, pero quería más que todo que me profundizara sobre la historia, porque yo veo que es un museo muy bonito y tiene una historia de muchas fotografías. Hay parte de nuestra familia en las fotografías y también está parte de la historia del pueblo con familias que fueron amigos de mi familia. Esta es una casa patrimonio cultural que data más o menos de 1930, fue construida por mis abuelos. La casa está compuesta por lámina troquelada importada de Bélgica, porque Berlín fue un asentamiento de europeos y allá por 1925, en una baja de los precios del café, se intercambia café por lámina. Entonces así surge esta nueva modalidad de construcción en nuestro municipio. ¿De dónde proviene el nombre La Casa Mía? Nosotros queríamos que el concepto fuera familiar. Yo me voy a sentir bien en un lugar donde se llame La Casa Mía, porque eso es un sentido de pertenencia. ¿Qué les podemos ofrecer a todos nuestros turistas? Tenemos 10 habitaciones, tenemos un pequeño hostal y también tenemos un pequeño restaurante y tenemos un café donde consumimos el café que nosotros mismos producimos. Las antigüedades vienen de generación en generación y nosotros hemos venido conservándolas. Las piezas más notables quizás serían el arsenal médico que usaba mi abuelo. El archivero de mi bisabuelo. La mesa del general Morazán. La Casa Mía queda en Berlín, en el departamento de Usulután, exactamente en la segunda avenida Norte, número 10. Estamos para servirles. Abrimos todos los días, de lunes a domingo, sin cerrar en ningún momento. Y así finalizamos el trayecto ya de la ruta del café entorizando por El Salvador, aquí en La Casa Mía. Estamos específicamente en una de las mesas más antiguas de 1842 del general Francisco Morazán. Así como usted, aunque no lo crea, esta fue donde él se sentó. Así es, una de las antigüedades que pueden disfrutar aquí en La Casa Mía. Y bueno, agradecemos que ustedes hayan prestado atención a todo el trayecto de la ruta del café aquí en Oriente. Ha sido un proceso muy interesante y muy importante para nuestra historia salvadoreña. Lo hemos disfrutado y esperamos que ustedes también lo hayan hecho junto a nosotros. Mientras tanto, nos despedimos y los esperamos en la próxima edición de Turisteando por El Salvador. Hasta la próxima. Nos vemos.